Hola que tal, en este video les voy a compartir algo diferente, es sobre las páginas de Facebook yo aquí estoy dentro de mi Facebook y tengo dos páginas que he creado, una que es sobre la biblioteca pública regional Benito Juárez, que es donde trabajo, igual tu a lo mejor si tienes un negocio, empresa, restaurante, café o cualquier tipo de negocio en el que tengas y si tienes una página de Facebook a lo mejor esta información te va a ser de utilidad, puedes agregar un botón, le voy a hacer clic aquí en agregar botón y elige un botón, aquí tenemos contactarnos pero el que nos interesa es llamar, aquí tu puedes crear un botón para cuando tus seguidores o gente que le gusta tu página de Facebook simplemente presione desde su celular el botón de llamar para que se pueda comunicar contigo, aquí no más le voy a agregar el teléfono 646 176 1610 que es el teléfono de la biblioteca y le hago clic aquí en el botón de crear y listo aquí ya aparece el botón de llamar así es como puedes agregar un botón de llamar a tu página de Facebook para que te puedan contactar de una forma más rápido y así las personas no tengan que ir a información y buscar tu número de celular o teléfono simplemente presionar un solo botón y ya se estarán comunicando contigo espero que este vídeo te haya sido de utilidad si te gustó compártelo en tus redes sociales y cualquier duda o comentario déjala en la parte de comentarios abajito de este vídeo de nuevo gracias y que tengas un buen día